Música Hiéreme con tu desprecio, mátame con tu falsedad Engáñame con tu sonrisa, incéndiame con tu mirada Que a mi nada me detiene, al fin tendrás que ser mía Y aunque de mi te alejes, siempre yo te di amar Música Tú misma tienes la culpa, yo iba por mi camino Cantando un himno a la vida, y riéndome del dolor Pero tus lindos ojos, se unieron a mi destino Por eso vengo a pedirte, corresponda a mi amor Música Espléndida esta la noche, asómate dulce amada Con duélete de mi tristeza, apiádate de mi sufrir Música No dejes que por tu culpa, mi pobre alma enamorada Sucunde y ven con tus besos, a endulzar mi vivir Música Muy lejos de este bullicio, formaremos nuestro nido Con rosas de mis ensueños, final de la ilusión Nosotros derrotaremos, al fantasma del olvido Y nuestra vida será, una eterna canción Música